salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de esta maravillosa planta llamada manzanilla ya que esta planta es de gran beneficio y nos ayuda a controlar nuestra ansiedad por eso esta planta es considerada la reina de las plantas ya que cuando se trata de calmar los nervios y relajarnos sus propiedades sedantes nos ayudan a aliviar los síntomas de nuestra ansiedad y el estrés así como nos ayuda a conciliar un lindo sueño asimismo sus efectos sedantes y relajantes junto a sus propiedades antiinflamatorias nos ayudan a reducir la inflamación de las mucosas del estómago y de nuestro intestino también nos ayuda a aliviar las flatulencias o gases que pueden o que podemos acumular en el tracto gastrointestinal por ello es importante que todos debemos de conocer conocer cómo podemos utilizar las plantas conocer sus propiedades conocer si son plantas tóxicas conocer si los podemos utilizar porque así y sólo así aprenderemos juntos a utilizar todas las plantas y sacarle el mejor beneficio para nuestra salud recuerden que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud que Dios me los bendiga no les decimos adiós sino aún hasta pronto